El Espíritu de la Tierra Brindanos tu bendición y alumbra todos nuestros pasos y cuídanos el corazón. Ya ves, es hora de salir, el lado oscuro en el jardín se reveló. Quizás la sombra en el reloj no sea la hora de los dos para seguir. Tiempo de escape, aunque me aten. Tiempo de escape, aunque me aten. Creíste que estabas construyendo cosas, levantaste estandartes, destruiste los estantes donde se guardaba lo de antes. Sácase tu bandera, subiste la escalera para luego ver que era una cueva. Una cueva oscura, una cueva fría, sin salida, sin filosofía. Tiempo de escape, aunque me aten. Tiempo de escape, aunque me aten. Tiempo de escape, aunque me aten. Tiempo de escape. Tiempo de escape, mejor uzoss a mexer. Tiempo de escape. Todo lo que te hace daño, nunca, nunca te va a curar Todo esa arena, nena, le dijo el cielo al mar Todo lo que te quema, nunca, nunca te va a curar Todo esa arena, nena, le dijo el cielo al mar Todo lo que te hace daño, nunca, nunca te va a curar Todo esa arena, nena, le dijo el cielo al mar Todo lo que te quema, nunca, nunca te va a curar Tiempo descanso A ver, a ver, a ver, como me mueven los pies A ver, a ver, a ver, como me mueven la cabeza A sacudir esos pensamientos Fuera, fuera intolerancia Fuera, fuera los prejuicios Fuera, fuera todo el odio 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 Ruera, fuera todo el odio